a usted muchas gracias por estar con nosotros con TN 23 esta nueva opción para informarse un canal de noticias todo el día estamos en la frecuencia 23 UHF en el centro del país estamos para toda la nación en más de 600 empresas de cable y estamos para el mundo en internet chapintv.com es nuestra plataforma en su teléfono o en su computadora puede seguirnos también TN 23 ahora iniciamos esta franja el rostro de la noticia y rápidamente le damos la bienvenida a nuestra invitada la fiscal general licenciada Tel Maldana bienvenida a ustedes gracias por estar con nosotros hay muchos temas de los cuales hablar de actualidad y los cuales tienen participación ustedes así que empezaremos con el que tiene más conocimiento en este momento la opinión pública está en desarrollo el caso de Amatitlán esta agua llamada mágica por algunos con la cual se pretendía sanear el lago pero cuál es la participación que está teniendo el ministerio público en este momento en este caso sí como ya de conocimiento público se celebró un contrato en el año 2014 a finales para formalizar una negociación ilícita puesto que cuando revisamos los antecedentes nos percatamos que desde la vicepresidencia de la república se gestionó a través de tráfico de influencias la colocación de personas claves como el director subdirector de amsa el jefe de jurídico un asesor de la dirección una jefa financiera y como a través del hermano de la señora roxana valdetti se formó asociación ilícita para favorecer esta contratación de hecho un secretario encargado de asuntos de aguas por parte de la vicepresidencia de la república estaba también involucrado en amsa y como hemos visto fue un facilitador de esta negociación ilícita en la que también desde luego se involucró y al final se llegó a formalizar este contrato de alrededor de 22 millones de quetzales que al darle seguimiento nos percatamos de que se habían depositado a cuenta de la empresa y ésta a su vez repartió entre diversas personas y también hemos documentado que se reunían para para seguir con otro contrato que era por 115 millones de quetzales y luego evidentemente de acuerdo con los medios de investigación el producto supuestamente orgánico no microbiológico en estado líquido que fue objeto de la contratación no era más que agua con sal y otros componentes no tenía entonces un soporte técnico científico para poder realizar la contratación por ejemplo ahora que habla de este líquido que usted ha mencionado ustedes lo tuvieron entonces a su alcance lo analizar si se han se han hecho y se están haciendo los exámenes correspondientes pero al revisar el expediente no hay un soporte técnico científico si no necesitamos tener el líquido porque nosotros no lo vamos a analizar no somos los los técnicos por por cuya responsabilidad está o no la contratación todo eso se tuvo que haber hecho antes de la contratación se debió de haber establecido la calidad científica del producto orgánico no microbiológico y se debieron de haber respetado todos los mecanismos legales la señora ex vicepresidenta de la república el 13 de noviembre del 2014 dio a conocer que se iba a contratar una empresa israelí con el agua mágica para el lago de amatitlán y ni siquiera se había subido a huatecompras el evento y la empresa se constituyó únicamente para esta contratación es evidente como se fue tejiendo en todo el curso del proceso ilícito para llegar a estafar al estado de guatemala cuál es la dinámica en la investigación en un caso como esto ya que ustedes como lo ha mencionado pues fue hace varios meses que inició y fue hasta hace pocos días que se llevaron a cabo estas capturas lo que sucede es que tratamos de realizar siempre investigaciones profundas y cuando llevamos el caso ante el órgano jurisdiccional hemos avanzado bastante en la investigación para que luego nos quede el espacio que es muy reducido de dos o tres meses que el órgano jurisdiccional nos puede dar para recabar el material producto de los allanamientos y proceder a su análisis y fortalecer esa investigación preliminar que se ha realizado en el aspecto ideal que buscaría el ministerio público al concluir este caso es decir qué castigo podemos esperar con las leyes vigentes en guatemala para estas personas y si de alguna forma habría la posibilidad de que el dinero sea devuelto al erario nacional lo ideal por supuesto es recuperar ese dinero a través de la fiscalía de lavado de dinero y extinción de dominio siempre se hacen las investigaciones para para poder llegar al origen y al curso que se le dio a este dinero es un procedimiento largo es un procedimiento muy muy especializado pero lo hacemos y que esperamos del caso obviamente una sentencia condenatoria a nuestro juicio hay suficiente material de investigación como para llevar a debate el caso pero también obtener una sentencia condenatoria por los diversos ilícitos que se le están imputando a cada una de las personas desde asociación ilícita fraude cohechos y las otras figuras delictivas estos casos grandes de corrupción de a los cuales se da seguimiento pues son relativamente recientes antes no se hacía pero qué opina de los castigos que contienen las leyes actuales me parece que son adecuados porque debe de sentarse precedentes de cero tolerancia a la impunidad y cuando vemos la cantidad y calidad de delitos se pueden obtener sentencias condenatorias de varios años otro de los casos muy conocidos y que también está en pleno proceso es el llamado la línea que nos puede comentar a este momento de cómo está avanzando si en el caso la línea recordamos que en el mes de abril salimos con este caso tenemos un hecho importante que es la colaboración eficaz de salvador estuardo gonzález quien a través de del aporte que que ha hecho a la investigación nos ha permitido ir comprobando y corroborando lo que de manera conjunta el ministerio público y si sí hemos investigado que puede referir respecto a los plazos de investigación y los plazos para llevar de nuevo a estas personas ante los juzgados ya el 7 de marzo tenemos una una audiencia y lo que esperamos es llegar ojalá rápido al debate para luego obtener también sentencia condenatoria contra todos los implicados en el caso se han recabado más pruebas más evidencias este es un caso muy grande y recordamos que hay aproximadamente 100 mil escuchas telefónicas miles de documentos de dispositivos electrónicos celulares laptop computadoras de hecho de este caso de la línea recordamos que surgen las interceptaciones telefónicas y las conversaciones que nos ayudaron también en el otro caso de defraudación tributaria donde está implicado el señor alan marroquín nuevamente y la empresa acero de guatemala se puede esperar un proceso un debate muy largo entonces puede ser un debate largo de acuerdo con los plazos que la ley establece es importante que se respete el derecho de defensa el debido proceso el derecho de los sujetos procesales de aportar todos los medios de prueba que enriquecen el proceso cuál es la participación de la cc en este momento en este caso lo ya los ha dejado un poco más solos a ustedes no la comisión está como creyente adhesiva y siempre se reúnen los fiscales con los funcionarios de cc para la estrategia que se lleva en los tribunales y seguimos trabajando el caso exactamente igual que al principio ahora una opinión personal una opinión suya respecto a que estos casos ya están en tribunales cree que la situación está cambiando en guatemala a nivel del comportamiento de funcionarios públicos y de otras personas que se involucraban en hechos como estos es difícil responder esa pregunta uno podría pensar que sí pero cuando hicimos el allanamiento del intendente jurídico de al asad y hemos encontrado recientemente hace 15 días en su casa alrededor de tres millones de quetzales en efectivo reflexionamos y es difícil comprender como personas que están en la asad y que han visto el caso de la línea sus repercusiones y mantienen esa actitud por eso le digo es difícil responder su pregunta es decir al asad habría que investigar la un mucho más licencia yo creo que al asad hay que hacerle una reingeniería no todas las personas están involucradas por supuesto habrá que darle la oportunidad a las y los trabajadores que los ha de haber que son correctos se requiere un jefe de la asad que sea incorruptible que conozca cómo funciona la asad y que la rescate en este momento tan difícil gracias me imagino que eso les está consumiendo a ustedes muchos recursos de personal y económicos pero de ello nos contará en la siguiente parte porque en este momento vamos a la pausa continuamos entonces al regreso con esta entrevista con la fiscal general con la jefa del ministerio público ahora volvemos gracias por continuar con nosotros en tn 23 y en el rostro de la noticia mucha atención entonces a nuestro programa de hoy conociendo los casos más recientes de corrupción y cómo están los procesos de investigación con nuestra invitada la fiscal general del maldana y de lo que hablábamos en el bloque anterior nunca se ha visto a un ministerio público pues con tanto accionar ello me imagino les da un recargo en cuanto a personal y a recursos económicos pero en ambos casos personal y dinero como está el ministerio público muy mal yo lo he manifestado reiteradamente que estamos haciendo grandes esfuerzos con el poco apoyo que tenemos de presupuesto he hablado ya con el señor ministro de finanzas públicas y tengo mucha esperanza de que él ha comprendido cuál es la situación del ministerio público y se la explico muy rápido mil 500 millones de quetzales nos asignaron para este año 2016 mil millones aproximadamente sirven para pagar salarios y el resto para equipamiento para algunos programas y proyectos nuevos pero de esos mil 500 resulta que 100 millones de quetzales tienen fuente de financiamiento iba paz y esa fuente no la puede ejecutar el ministerio público porque corresponde a las municipalidades es imposible ejecutarla y 390 millones tienen fuente de financiamiento vid préstamo y ejecución de saldo de años anteriores el saldo del ministerio público es una deuda de 230 millones un poco más que le tiene el ministerio de finanzas imposible ejecutar algún saldo en cuanto a vid y a donaciones será finanzas quien lo pueda ejecutar pero no el ministerio público entonces en resumen en papel tenemos 150 millones de quetzales pero casi 500 millones es imposible ejecutarlos por lo que nos dejan con mil millones sólo para pagar salarios ahora bien que dice el ministerio de finanzas el ministerio de finanzas el señor ministro ha hecho las gestiones ante el congreso de la república el presidente jimmy morales me pidió que lo acompañara al congreso yo estuve en esa reunión con jefe de bloque con diputados de la comisión de finanzas estaba en la prensa y manifesté justamente esto y luego el ministro hizo su planteamiento en relación a la necesidad de ubicar las fuentes de financiamiento idóneas yo en lo personal no sé si técnicamente sean los bonos o sea un crédito o cuál va a ser la fuente de financiamiento no es mi expertis no puedo apoyar ni no apoyar bonos ni préstamos yo lo único que pido es que al ministerio público se le ubique una fuente de financiamiento lícita y transparente para que pueda hacer su trabajo con lo que usted tiene imagino tiene que priorizar y por otro lado dejar de llevar a cabo proyectos como lo está haciendo a qué le está dando fuerza y que se está quedando por el momento atrás en este momento realmente no puedo hacer nada estoy trabajando los proyectos pero esperando que me den solución a este grave problema que hay lo único que puedo hacer es pagar salarios y estoy implementando para el 8 de marzo un proyecto que es el botón de pánico para las mujeres que sufren violencia una aplicación en el celular que es de bajo costo y que lo estamos realizando a través de los técnicos ingenieros del ministerio público decidimos la creación de la fiscalía de niñas víctimas pero tengo que esperar cualquier proyecto a que finanzas me ubique los fondos es decir este del botón de pánico si va este botón de pánico si va es barato porque es barato y es de mucho apoyo y ayuda para la mujer guatemalteca que sufre violencia que más necesidades hay es de personal de vehículos o de infraestructura por ejemplo de todo de todo de infraestructura estamos tratando a través del bid que se construya en el ministerio público para evitar los arrendamientos que se tienen y y concentrar a las fiscalías en el edificio del ministerio público tenemos muchas carencias en el interior del país yo he hecho un recorrido y realmente me he preocupado muchísimo de ver la situación en la que están los fiscales en el interior del país les hemos apoyado con lo que se ha podido hemos mejorado pero necesitamos dar un mejor servicio a la población es totalmente visible la participación de la sisi como apoyo en el plano técnico pero en el apoyo financiero hay algunas entidades o países que también estén donando para el ministerio público si tenemos la cooperación internacional que es muy valiosa para el ministerio público que se refiere a equipo a capacitación y acompañamiento técnico capacitaciones en el extranjero es decir que si hay un apoyo muy importante de la cooperación internacional en su evaluación las otras unidades o entidades que también les apoyan en este sistema de justicia o diga in asif o policía nacional civil también están débiles igual que ustedes en cuanto a presupuesto si el in asif pasa por un momento crítico en su presupuesto la defensa pública penal de la misma manera cuando creamos una fiscalía un juzgado no podemos hacerlo en soledad sino todo el sistema de justicia la cadena de justicia tiene que estar preparada para ese proyecto si el organismo judicial crea juzgados el ministerio público debe crear la fiscalía el in asif debe tener más elementos para apoyar con la prueba científica la defensa pública penal tiene que tener los defensores la policía nacional civil de la misma manera debe de estar preparada de hecho nosotros en el ministerio público queremos crear una fiscalía contra secuestros que quedó ya en las reformas a la ley orgánica del ministerio público y necesitamos una unidad de espejo en la policía nacional civil capacitada igual que los fiscales para combatir el secuestro y cada fiscalía que nosotros debemos de implementar requerimos de la policía nacional del ministerio de gobernación esas unidades espejo para trabajar en conjunto si le dijeran en este momento entonces cuánto necesita para terminar el año cuál sería aproximadamente esa cifra fiscal por lo menos los mil quinientos millones que se nos han asignado pero aquí no incluyo la otra parte importante que tiene el ministerio público que reiteradamente lo hemos manifestado en el sentido de que de 340 municipios que tiene guatemala únicamente tenemos fiscalía en 34 municipios lo que implica una ausencia del ente investigador en el 90 por ciento de todo el país y eso es grave para guatemala gracias hablamos en la primera parte sobre las leyes de castigo a las personas que cometen delitos pero también ustedes tienen su propia ley la cual ha sido en los últimos días motivo de controversia se dice que algunos artículos les amarraban pero en general qué opina usted de estas modificaciones al final afortunadamente y luego de un debate que a mi juicio es sano y que el congreso los diputados nos permitieron participar yo me involucré de lleno en ese en ese ejercicio lo hice desde que asumí como fiscal general a través de la comisión de legislación y puntos constitucionales del congreso que dirige el diputado oliverio garcía rodas hemos sostenido muchísimas reuniones con esa comisión con el señor comisionado iván velásquez con el señor alberto brunori con la mesa de seguridad y justicia hasta que llegamos a esta fase de debate y discusión en el congreso de la república hubo un par de artículos o algunas enmiendas de curul unas propuestas que debilitaban al ministerio público pero afortunadamente logramos dar nuestros argumentos fueron escuchados y se aprobaron las reformas que van a venir a fortalecer al ministerio público nos puede recordar este par de artículos entonces que amarraban al ministerio público y el por qué cree que fueron en su momento pues lanzados por diputados si el primero de ellos se refería a que el fiscal general podía ser destituido por el presidente de la república solo con prisión que se le decretará al fiscal general indudablemente era una norma que debilitaba a la institución puesto que si un fiscal general incurría en algún hecho que podía ser constitutivo de delito y aunque después obtuviera una sentencia absolutoria ya con la prisión preventiva estaba destituido esta norma era inconstitucional yo pensé que si se llegaba a aprobar así al entrar en vigencia la ley iba a presentar la inconstitucionalidad afortunadamente nos pusimos de acuerdo y el congreso entonces ya emitió la reforma que corresponde y esta es que si el fiscal general es sometido a proceso penal con prisión preventiva con medida sustitutiva con falta de mérito pero medida sustitutiva inmediatamente es separado de su cargo pero con suspensión individual colectiva de trabajo mientras se ventila el proceso penal y que en caso se le dicta una sentencia condenatoria faculta al presidente de la república para su inmediata destitución el otro artículo que también fue objeto de debate surgió a partir de que el ministerio público requiere colaboración de diversas entidades del estado para encaminar sus investigaciones y esta norma conforme la propuesta nuestra era que las autoridades tenían que responder de manera responsable ante esos requerimientos del ministerio público y no excederse en el tiempo porque si una autoridad del estado no nos rinde el informe con prontitud repercute en la investigación y el caso se va atrasando pues a esta propuesta se le agregó en una enmienda de curul que para todas sus investigaciones y que se requería informes o colaboración de las entidades del estado había que pedir autorización judicial y entonces esto era como volver al sistema inquisitivo del cual guatemala dejó atrás hace muchísimos años era volver al año 1993 cuando en los tribunales hacíamos todo en los tribunales había un sumario de 15 días y el el juez investigaba dictada sentencia y hacía todo en el año 94 guatemala dio un paso importante en la justicia penal a través del sistema acusatorio y con esta norma era ni más ni menos que volver al sistema inquisitivo también los diputados escucharon nuestros argumentos y la norma quedó adecuadamente gracias fiscal ya para concluir usted en las entidades en las cuales ha trabajado pues ha promovido la equidad de género en este momento es un movimiento en el congreso de la república en primera instancia que opina al respecto y segundo si en otras instituciones como el ministerio público también se puede hacer algo indudablemente la discusión que hay en el congreso de la república alrededor de la paridad para incluirla en la ley electoral y de partidos políticos es alarmante porque otros países cercanos a nosotros como méxico costa rica américa del sur nicaragua honduras han dado pasos importantes desde hace muchos años a la paridad para propiciar el acceso de la mujer al sistema político nacional me parece que si esta norma no es redactada en base a la verdadera paridad guatemala se estará quedando muy muy atrás en el reconocimiento al a la inclusión de la mujer en la vida nacional gracias y en otras entidades como el ministerio público que se hace yo tengo un enfoque de género y cuando hay dos personas optando a un puesto en igualdad de condiciones un hombre y una mujer generalmente que nombro a la mujer porque estoy consciente que ha sido subordinada invisibilizada históricamente y que debemos de propiciar política para que tenga la oportunidad de tener acceso al trabajo en las mismas condiciones que los hombres gracias sus conclusiones entonces sobre el trabajo del ministerio público en estos casos de alto impacto en términos generales estamos dando nuestro mejor esfuerzo con las limitaciones que tenemos damos quizá pequeños resultados yo quisiera pensar en un ministerio público fortalecido con todo el apoyo político y de presupuesto y asumo que los resultados serían muy grandes fiscal general gracias a usted gracias por estar con nosotros entonces dándonos a conocer los avances en estos casos de tanto interés para la opinión pública pero también qué hace que el ministerio público en ocasiones no avance lo suficiente o incluso pueda detenerse hablamos del presupuesto ahora agradezco su sintonía lo invito a quedarse aquí en tn 23 vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés con permiso y por lo tanto Gracias por ver el video.